Música Baby you gon' make me fall for you You don't know I made this one for you Yeah We can go home if you want to Sé que tú piensa en mí Métame cual te invito Sé que tú piensa en mí Desde que te miro Sé que tú piensa en mí Métame cual te invito Sé que tú piensa en mí Desde que te miro Hay muchas cosas que quiero hacerte Debajo de la luna yo quiero comerte Solo dime cuando voy, voy a verte Abrázame fuerte, bésame suave Tú sabes que pa' esto yo tengo la clave Me encanta cuando tú me besas suavecito Y me dice que yo soy tu papacito Vamos pa' mi cuarto, yo te invito Celebrando, bebiendo pal de botella Si me porto mal, ponme la cherella Pero eso no va a pasar Yo solo quiero bailar y celebrar Y todos los problemas olvidar Sé que me piensa como yo te pienso Estas ganas que yo tengo es inmenso Con sabor a miel, besos intensos Sé que tú piensa en mí Métame cual te invito Sé que tú piensa en mí Desde que te mira Sé que tú piensa en mí Métame cual te invito Sé que tú piensa en mí Desde que te mira Cuando tú te pegas y te mueves así Baby yo contigo pierdo el control Nos vamos a mi apartment si tú quieres Te tapemos la botella de champaña Dime tú qué vamos a hacer Esa prenda que tú traes te queda muy bien Dime tú qué vamos a hacer Esa prenda que tú traes te queda muy bien Mamita tú me tienes bien loco Ese cuerpo que tú tienes me domina No olvidemos los problemas que tú sabes la vaina Yo soy tu loquito, el que tiene los tickets Dispuesto pa'l fullete, baby, ese soy yo El que siempre te repone cuando quiere Besos con sabor a chocolate Nos vamos al balcón si tú quieres Sé que tú piensa en mí Métame cual te invito Sé que tú piensa en mí Desde que te mira Sé que tú piensa en mí Métame cual te invito Sé que tú piensa en mí Desde que te mira Métame cual te invito Sé que tú piensa en mí Desde que te mira Sé que tú piensa en mí Métame cual te invito Sé que tú piensa en mí Desde que te mira Desde que te mira Desde que te mira Yeah Yeah Dime 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 Gracias.